La cría y el apareamiento son partes esenciales e importantes de la vida de todo perro. Sin embargo, a mucha gente le sorprende la forma en que los perros se aparean. La mayoría de las veces, el coito entre una hembra y un macho se convierte en una escena un tanto aterradora. Esto se debe a que durante el apareamiento ocurre algo único en los perros y otros miembros de la familia canina. Parecen quedarse pegados. En este video vamos a explicarte por qué se produce este fenómeno, por qué los perros parecen angustiarse por ello y si debes intervenir. La reproducción canina es un proceso complejo que suele comenzar con el cortejo. Tanto la hembra como el macho envían señales para que el otro sepa que están listos para el apareamiento. Una vez que han terminado de aparearse, el macho desmonta a la hembra, lo cual es bastante habitual. Pero la parte extraña ocurre al final de la sesión de apareamiento, cuando el macho se coloca justo detrás de ella y mira hacia otro lado y descubre que el órgano genital del macho sigue dentro de la hembra. Quedarse atascado es un fenómeno común y natural y el perro realmente no tiene mucha elección. Es simplemente una etapa del proceso de cría y se conoce técnicamente como empate copulatorio. Y no hay un tiempo definido hasta que los perros permanecen en esa incómoda posición. Puede durar hasta una hora. Los perros se quedan pegados el uno con el otro porque ocurren múltiples cosas mientras se aparean. Para entender el proceso completo, primero tenemos que analizar el tejido eréctil del macho canino. El miembro de todos los mamíferos está dotado de dos tipos de tejido eréctil. Uno funciona para que el órgano se ponga rígido y el otro rellena el glande, lo que a su vez hincha el órgano. En la mayoría de los mamíferos, los dos tejidos se activan a la vez, pero en los perros el miembro se pone rígido antes de que empiece el coito y no empieza a hincharse hasta que él está a salvo dentro de ella. Cuando el macho penetra la hembra, se produce la eyaculación. El órgano genital del macho se expande significativamente, creciendo tres veces en anchura y dos veces en grosor en comparación con su estado flácido. El órgano genital femenino también reaccionará ante la situación. Los músculos vaginales entran en acción y empiezan a apretar el miembro. Es la compresión y la hinchazón lo que bloquea a los perros en su incómoda posición. En este momento, el macho subirá una pata por encima de la espalda de la hembra y se colocará justo detrás de ella hasta que la erección remita. Los dos perros permanecerán en su sitio hasta que el miembro del macho se desinfle y los músculos vaginales de la hembra se relajen. El lazo ayuda a mantener el esperma asegurado dentro de la perra, lo que significa que ésta tiene más posibilidades de quedarse preñada. Las teorías sugieren que la razón por la que los dos perros se miran el uno al otro es una forma de mecanismo de defensa. Permite a los dos perros observar su entorno, aunque podría tratarse simplemente de una cuestión de comodidad. Si te encuentras con perros atascados el uno con el otro, no intente separarlos. Aunque los perros suelen empezar a lloriquear, quejarse o incluso ladrar, es importante darse cuenta de que este proceso es completamente natural. Separarlos es peligroso y puede hacer daño a ambos perros. Puede romper sus órganos sexuales. Al cabo de un rato, el miembro del perro volverá a su tamaño normal y los dos perros podrán seguir cada uno con su camino. Aunque estuvieras disgustado porque no querías que los dos perros se reprodujeran entre sí, no debes intentar separarlos. El perro macho ya ha eyaculado y no hay nada que puedas hacer para detenerlo en este momento. Intentar separar a los perros solo supondrá el riesgo de hacerles daño. Curiosamente, este comportamiento no es exclusivo de los perros. Se da en la mayoría de los caninos, incluidos lobos, zorros y coyotes.